¿Qué más, mijos? ¿Qué tal? Soy yo, Brandon, soy youtuber y careverga favorito. Iba a decir falso de nuevo, ¿no? Pero en el capítulo anterior de Brandon Boom, me dijeron que pegaba más decir careverga favorito que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, trata de carevergas, entonces, bueno... ¡Soy su careverga favorito! El día de hoy no voy a hacer ninguna presentación estúpida, puesto que ya están viendo de lo que se trata el video en el título, así que mejor vamos con el primero, porque, en serio, hoy hay full, full, full material. Brandon del futuro que está editando esto, suéltame el primer careverga. ¡Porque me lo ordenó! El día de hoy vinimos a exponer infieles. Carevergas. Sí, ya saben que yo veo con la mejor intención. Sí, claro, con la mejor de las intenciones, ¿no? Y luego está ahí, decisañosa, mira, mira lo que le está mandando a su tío. Pero nunca se sabe lo que vamos a encontrar en los celulares de las parejas. Sí, claro, nunca se sabe lo que van a encontrar. Ya te creí. Soy bien fácil de ver las huevas. ¿En qué trabajas? Yo soy payaso. Ah, por eso las cejas, ya dije. ¿Es todo el amigo? Sí, yo lo veo. Aquí está mi nariz y todo. ¡Ay, qué hermosa! Muchísimo gusto, yo me llamo y suéltame la payasita. Y el día de hoy les voy a prestar dinero por premiar la fidelidad. ¡No mames, qué asco! En serio hay gente que se queda viendo el programa después de ver esto. Bueno, yo me voy a quedar a verlo completo porque, bueno, necesito entretenerlos porque los quiero muchísimo. ¿Pero qué? ¿Por 300 pesos nomás? ¡No mames! Ey, son siempre aplicación. Si tienes Tinder ya son 400. Si tienes Grindr ya son 400. ¡500! A ver, siempre digo que es súper falso esto de que se quedan a pesar de que saben que tienen huevas en el celular. Pero es que son 100 pesos por aplicación. Bueno, yo no sé muy bien de pesos, ¿no? Pero me imagino que convertido en libras, mi moneda, debe salir un buen dinero. Entonces él está como que... ¡Ey, son siempre aplicación! Bueno, como no me acostumbraba a hablar de pesos, ya hice la conversión a mi moneda, a libras. Entonces, bueno, son más o menos 4 libras por aplicación. Libras esterlinas, por si acaso, ¿no? No, no libras de mollejas. Imagínense, 100 pesos por aplicación. Entonces, por ejemplo, la de Gmail, la de TikTok. ¿Cuál más tengo? ¿WhatsApp? ¿Youtube? ¿Calentario menstrual? ¿Cómo no? No, soy normal como todos, pero todavía me encantas mi payasito hermoso. ¿Qué vero? ¿Qué necesitas de mí? Lo necesito todo, Dani. Prometo no molestarte más. En serio, solo quiero que sepas que te amo mucho. Nada más que te viste con tu ex el 3. Pero no pasó nada, o sea, de platicar, ¿no? ¿Cómo está el payaso más hermoso? Jeje, hola. Aunque la verdad me haría feliz un show en privado. ¿Cómo? Sí, ya sabes, tú y yo solos, diablitos morados y fuego. Me encanta tu show. ¿Quién habla? Soy tu fan, me fascinó. Eres súper lindo. Uy, las fans son arrastradas. Está increíble, ojalá fueras mi novio. Este man me sorprende, Dios mío. Parece que los payasos vacilan full ahí donde los ven. Parece que sí, nos entretienen, hacen payasadas. Pero al final, son ellos los que se burlan de nosotros. Los payasos tienen a las putas haciendo fila. Platicar, ¿no? ¿Tú no te verías con tu ex y... No. Bueno, es que ella fue buena onda conmigo. En serio, en serio, en serio. No me puedo concentrar por las cejas del payaso. Son perfectas, están súper bien hechas. ¿Cuántos habrá demorado, no? Solo para que vean que los payasos son superiores a nosotros en todo. Las mujeres se tatúan las cejas, se demoran horas haciéndose esa huevada. Y al final, no quedan tan perfectas como las de él. Y no es que tenga una fijación por las cejas de los hombres, ¿no? Sí se ven lindos, pero no soy gay. Aunque me gusta el pene. Pensar antes de actuar. Esforzarme para conseguir mis metas. No fumar. El pene. ¿Cuánto tiempo tienen de novios? Un mes. Ahora lo cumplimos. Pero por favor, Lisbeth, tienen un mes de novios. Si tú tienes un mes con tu novio, para mí estás soltera. Dándelo. Sí, ahorita, dije que llevas tarde. No, pero ya. Ya me lo revisaste. Por rapidísimo, ¿sí o no? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Cuántos se van a tardar? Cinco minutos igual. La pena que se van a demorar solo cinco minutos, ¿no? Y yo voy a decir tantas cosas en esos cinco minutos. Tengo tantas huevadas para hablar. Es un puto don. Puedo pasar en la noche por tu casa, espero esté sola mañana. Pero tienes que cancelar a tu novio y salir conmigo, la pasaremos rico. ¿Está bien en la noche? ¿Te veo? Claro que sí. ¿Ve qué pedo? Me aplicaste el visto, perdón. Jaja, te odio, yo más. Ay, qué lindo. Ahora, chécale las fotos. Sí. No tengo nada. No, pues de que se vieron en la noche y con fueguitos. No, no, no. ¿No pasa nada? No, no, no. Contraza no me contesta. Ay, sí, me contesta. Ok, pues en fotos no hay nada, pero... Entonces te viste con Kevin. Sí, pero nomás salimos. La quitas solo son fotos y ya... No, 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 aquí está el primer careverga que exponemos. ¿Por qué son así las parejas hoy en día? ¿Por qué no pueden ser un amor sincero y lindo? Como esos de los Uber Eats, ¿han visto? Esos de delivery, que suelen ir en la moto ahí abrazados con el paquete para entregar. O sea, es una imagen súper linda. De hecho, yo una vez me acerqué a uno de ellos y les pregunté que qué se sentía, ¿no? Cómo era trabajar en un labor así, juntos, como pareja, enamorados. Y lo que me respondieron fue un sincero y lindo, ¿qué te importa, sapo hijueputa? Entonces, bueno, a partir de ese día aprendí a no meterme en lo que no me llaman, ¿no? Pero... O sea, como que se reunieron para platicar y consolarse y terminaron... ¿Qué? No, no. Oye, Lisbeth, no te pases de verga, en serio. Eso es justo lo que yo iba a decir. No te robes mis chistes. Bueno, sí, se vieron para consolarse y terminaron cogiendo. Bueno, culiando, ¿no? En la versión londinense de la palabra. Ya llegué con Nutella, ella dice. ¿Nutella para qué? ¿Dónde la va a apuntar? No, me... ¿Qué pedo con eso? Porque digo que si voy a comer unos panes sosados. A ver, ¿qué pedo con eso? Eso, a mí como que eso no me concuerda. No me concuerda con eso. ¿Qué? ¿Qué pedo? Tú me dijiste que no hablabas ya con ese cabrón. Se están peleando así a lo lejos y Lisbeth es como que... Júntense que necesitamos show. Y tú también hablas con eso. A ver, no, pero yo no tengo, yo no te... Yo le estoy diciendo que me embarren Nutella ni que... No, no, ya ve que le iba... A ver, ¿qué le iba a hacer con la Nutella? ¿Qué le iba a hacer con la Nutella? ¿Para qué quería la Nutella? ¿Qué le iba a... para qué quería la Nutella? Porque él iba a comer unos panes sosados con Nutella. ¿Qué panes se iba a comer o qué? ¿Qué panes se iban a comer con Nutella? Bueno, el pan llamado las nalgas de tu novia. ¿Mi hermoso novio eres tú? Es que no le he cambiado el nombre. Ah, o sea, llevamos un p***o mes y en un mes no puedes cambiar el nombre. Ay, tú sabes... A ver, en un mes no le puedes cambiar el nombre. Y todavía mi hermoso novio, güey, a mí me tienes como Daniel. ¿Qué pedo? A ver, tenemos un mes y no le has cambiado ni siquiera el nombre. Pero llevamos un mes, dame mi lugar, dame respeto, ¿no? Sí, pero yo no tenía mensajitos así. Mijo, esa man no te respeta y no te da tu lugar. Yo tengo un lugar para ti aquí al lado mío. Estamos hablando tranquilos, estamos hablando tranquilos. Ya salió otro. Santiago, le dice que le invita a comer un lugar exclusivo. ¿Otro Santiago? Y él le dice que está bien y luego le dice... ¿No mames? ¿Y no hay pedo con el paquete? ¿Cuántos son o qué? ¿Ridículo? Jaja, no pasa nada, ya me tiene bien harta. ¿Payaso ridículo? ¿Payaso ridículo te parece que vengamos acá? ¿Payaso ridículo? ¡Payaso ridículo! A la verga este caso, pasemos al siguiente. ¿Qué hijo de puta? ¿En serio? Acabas de insultar al payaso de América. Güey, me parto la madre, literal, güey. De 7 a 3 y de 3 vuelve a salir, güey. ¿No sabes la chinga que es subirse a un p*** camión, güey? Cantar, güey. Ah, no hago nada, güey. No hago un B, güey. Ve, todo esto. Vale, ve. No me tiras, ¿por qué te tiras? ¿Te vas a la p*** o qué, güey? ¿Qué p***? ¿Sabes lo mucho que amo, güey? Amo mi trabajo, güey. Amo mi... Creo que a él y a mí y a todos nos dolió más el hecho de que insultara su trabajo que saber que estaba dejando sus fluidos en el ombligo de alguien más. Aunque podría ser en mi ombligo. Hola, amigo, ya la sí, ya te vi que me viste, que me dijiste hija de mi madre. También de mi padre, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué vas haciendo? Pues aquí, comiendo. ¿Estás tomando té con este calor? Sí, amiga, es que es para que me dé frío. Yo no creo en eso, yo no podría. Ustedes comenten, ¿qué opinan? Pues yo opino que me vale verga. ¿Y qué quiero? A ver. Los celulares, de seguro. Claro que no. Lisbeth Rodríguez es como un Brian. Lo único que quiere es tu teléfono. Amigo, ¿cómo te llamas? Gustavo. Los Gustavos son bien infieles. ¿Quién te dice eso? Yo tenía un padrino que se llamaba Gustavo y le fue infiel a mi madrina. ¿Pero tu novio se llama Gustavo o no? No, mamacita, mi novio se llama Octavio, ¿eh? No jodas, su novio es Octavio Rex. Ex novio, Octavio Rex. Alto, bronceado y guapo. ¿Por qué demonios tienes Tinder, amiga? Ay, pero no lo usa. Porque ya lo hayas borrado. Ay, pero no lo usa. Doscientos veintisiete más. Aldair le mandó su número. Maximiliano le dice por dónde andas. Hola, hola, bien, bien. ¿Podés venir a visitarme? Y Raúl tiene una estrellita azul. No sé qué signifique, pero sé que tiene una estrellita. Esta foto de un bra, ¿a quién se la mandaste? Y esta piernacito, acajón, ¿a quién? ¿A quién se las mandas, corazones? ¿A nadie? Ándale, chiquita. La foto en tanga, ¿a quién se la manda? ¿Y por qué aquí nomás enseñas de una chicha, amiga? ¿No enseñan las dos? ¿Hace cuánto no tengo sexo? Hace mucho, no llevo la cuenta. Ok, aparentemente todo bien. Aquí está tu celular, amiga. Trescientos pesos para mi amiga y su Tinder. Chuchas, no entiendo cómo puede decirle, bueno, amiga, está todo bien. Le encontré un montón de culos en Tinder. Para ser exactos, doscientos veintisiete. Tiene full nudes que no se los había enviado a él. Tiene conversaciones tipo, ven a verme. Necesito una culioterapia. Pero según Lisbeth, bueno, está en tus ni sé cuántos pesos. Está limpio tu celular. Gustavo, ¿100 pesos? Ya para ti no tiene caso. Ya vámonos. No. Güey, ya estoy juntado. Pues si ya me lo revisaron a mí, ¿ya qué te cuesta a ti? No, pero pues préstaselo, pues si no tienes nada. No, pues no tengo nada, pero no queremos ir al fin. Este detalle de aquí es el que siempre me grita en la cara que todo esto es falso. Porque siempre uno de los dos es como que está súper interesado en revisar el teléfono de otro. Pero cuando le toca a él es como que, uy, no, 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 no. Recuerda que ya tenemos que irnos a valer verga en otro lado, ¿no? Conejita, está llegando un mensaje a WhatsApp y dice así de paradito. ¿Tú vendes perros? No, soy médico veterinario. Es que es veterinario. Está súper bien. Ah, mira, qué conveniente. Es veterinario, ¿no? Atiende perros, perras, no tan perras. Porque uno a veces se aburre, ¿no? De que sean muy perras. Entonces, lo conejita que le mandó una foto de su trasero. ¿Qué es eso? Le dice, ¿qué plata no te aseguro me vas a intervenir con algo así? ¿Qué miedo de veras? A ver. Es una amiga. ¿Qué es eso? Ah, si nos llevamos, es una amiga. ¿Cómo está mi pollo? Buenos días, conejita. Aquí incubando los huevos. ¿Y tú? ¿Esos huevos sirven? Tengo mi perrito malo. No, ¿por qué te dice así? Es una amiga clienta que la atiende siempre. A ver, no, síguele leyendo. Claro, se mueven para donde tú quieras. Revueltos, estrellados, menos cocidos. Ah, Dios mío. ¿Qué hiciste? No, no, no. Lo que pasa es que conejita es también una clienta. Es una conejita, ¿no? Solo que le va a llegar su día del plátano. Andrea Perrita Freshwood. Ah, es una clienta que me lleva su perrita. ¿Entonces a qué hora vas a...? ¿Qué? Es una clienta que me lleva su perrita. ¿Y por qué te dice a qué hora vas a domar a esta leona? Su perrita es brava y es un pedo atenderla. Ay, no me salgas con esas jaladas. Este man es un maestro, tiene la coartada perfecta. ¿Quién es Andrea Perrita? Es una clienta que se llama Andrea y me trae su perrita. Y luego me la culeo. Doctor guapito, obesito. Mi perrita no viene enfermita. Necesito tus habilidades, changuito. A ver. Hola, Andréita. A tus órdenes, tráemela para checarte. ¿Y por qué te habla así? ¿Qué pedo? Pero a mí me corto todo el dinero. ¿Cómo que si es esa morra, güey? Pero pues mi peludita anda mal. No te pases de lanza. No te preocupes. Me puedes pagar con la otra peludita. A ver, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo que así te llevas? Ya van dos, güey. Ya van dos, güey. No, güey. Ya van dos, güey. No. ¿Qué pinches me respetas? ¿Este man es un veterinario o es de estos prostitutos que van así como que con temática, no? Así de bombero. Voy a apagar tu fuego con mi manguerota. Me queda la duda. Y tú con esas pendejas, ¿no? Que si la perrita, que si la zorrita y que si qué. ¿Y qué tan bueno eres con las perritas de dos patas? No te pases de lanza, güey. Son mi especialidad. Cualquier me relaje, güey. ¿Cómo que no, mami? Ve, ve lo que te está mandando. ¿Qué hijo de puta, en serio? ¿Y cómo eres con las perritas de dos patas? Pero bueno, tal vez es que este veterinario quede full a sus clientes, ¿no? A sus perritas, o sea, a las mascotas. Los animales son los mejores amigos del hombre, porque lo mejor viene a veces en cuatro patas. Y a veces te ponen dos en los hombros. O sea, yo te presenté con mis amigos, güey. Te abrí las puertas de mi casa, güey. ¿Qué pelo contigo, güey? Me tienes hasta la b*** ya con tus mamadas. Pendeja, está caliente. No puedo creerte. Que me engañaras de esta manera, güey. Vete a la chingada, la neta. Tú vete con tu pinche zorra, perro, quien sea, güey. Me tienes harta, güey. Me tienes harta, güey. Me tienes harta, güey. Toda la entrevista, todo el juego, se pasó con la taza de té en la mano. Sabía que no era por las huevas, ¿no? Al final lo utilizó para algo, ¿no? Fue un muy buen guión. Harta, güey. Adelánate, por favor. No, güey. Ya me tienes hasta la madre, güey. Me tienes hasta la madre, güey. Tú vete a la chingada, güey. Me tienes hasta la madre y te vas con tu pinche conejita, perrito. Oh, ¿vieron ese man que pasó ahí? Tiene una mochila anti-robo. Yo también, yo también tengo una. Son súper chéveres. Me hubiera gustado que una marca de mochilas me hubiera patrocinado ahorita como para meterle aquí. Recuerden, comprarla. Y hubiera estado súper bien, la verdad. Pero no fue así. Ahora vamos con un caso de exponiendo que de vergas, Ecuador. Por acá, por acá. Acá los cogí, los cogí, los cogí, los cogí, los cogí. Hola, amigos. ¿Cómo está? Yo soy Arleth y el día de hoy, como ustedes saben, estoy premiando también la fidelidad acá en la estatal. Dile uno al día, ¿es qué tan fiel te consideras? Eh, que digo que un 11. ¿Un 11 y tú? Igual, 100% fiel. Y vamos a ver quién es fiel. O que nos vale verga, ¿no? Quisieran jugar conmigo, tal vez aceptarían que yo les revise el teléfono por cinco dólares. Yo creo que huyen, no tanto porque sean infieles, sino porque les da vergüenza. Hay unos manes ahí a lo lejos gritándole, revisa mejor el chat con los amigos. Porque ahí están todos los chismes, ¿no? Pero, pero no. En donde realmente está todo el jugo, está en el chat con tu tío. O sea que eso es verídico, o sea, los mensajes de los mejores amigos es todo aquí. No, nada que ver, ese es... ¿Qué chateas tú con tus mejores amigos? Sobre uñas. ¿De qué hablas con tus mejores amigas? De uñas. Es que no sé por dónde andas, de una vez quédate. ¿Qué? ¿Dónde te ibas a quedar? No, es que en la casa de mi tía, bueno, es que ella es mi prima. ¿Siempre te quedas donde tu tía? No, de vez en cuando nomás. No entiendo por qué siempre se queda a dormir con su tía, ¿no? Que no tiene tíos, o sea, que quedarse a dormir con un tío es mucho más. Voy a dejarles aquí una encuesta de a quién prefieren ustedes, a su tía o a su tío. Yo prefiero a mi tío, y espero que ustedes estén bien. Ya, ¿qué tal si? ¿5 dólares más y te revisa el WhatsApp? No, no, no. Dale, dale. Oye, tienes miedo que te revisen WhatsApp. No, no hay problema, dale, va, para que tú veas, como yo dije, nivel 11, en 100% fieles. ¿Qué? ¿Tienes miedo que te revisen WhatsApp? Pum, pum. Dale, dale. Oye, tienes miedo que te revisen WhatsApp. Me siento profundamente orgulloso al saber que exponiendo infieles Ecuador tiene su propio pum, pum. ¿Y tú le contestas las fotos? ¿Y es una foto en qué? ¿Qué es esto, calzón? ¿Boxer? No, es en Boxer, es en Boxer. ¿Y tú le contestas las historias a tu amigo de Boxer? Claro, pues igualmente sabes que no hay nada malo, ni nada raro. ¿Quién es Diego Pepudo? Ah, es un compañero también de mí. Es verdad, no tiene nada de malo ver a tus amigos en Boxer. Yo todo el tiempo lo hago. De hecho, quiero terminar de grabar este video rápido para poder citarme con un amigo. Bueno, no creo que para nada sea un secreto quién es infiel, ¿no? Él está como que súper chévere. Aparte, tiene esta onda como un poco maricona con sus amigos, ¿no? Porque, a ver, todos los hombres somos bien maricas con nuestros amigos. ¡Nieguemelo! Mamá, mi gordis. ¿Quién es mi gordis? Un amigo, es amigo de él también. A ver, esto es muy sencillo. ¿Por qué le voy a poner mi gordis? Porque es gordis y es suyo. Profesor de actuación. ¿Tú chateas con tus profesores? Claro, porque... Y tú chateas con tus profesores, ¿no? Sí, porque... Ya, pues... ¿Dónde te vas a matricular? Si deseas, te voy a ver. ¿Tu profesor te va a ver? Claro, es porque... No, es que yo estaba cerca por ahí. Estudio casi por ordenador y entonces... ¿Tú sabías que ella se chatea con el profesor? Oye, ¿tú sabías que tu novia vacila con su profesor? O sea, entiendo que a veces los profesores le saben mandar cosas, pero... Yo también porque ese día me lo hiciste fenomenal y fantástico. Amiga, ¿te acostaste con el mejor amigo de tu novio? Es como que cuando se hizo novia de él, se dio cuenta que escogió el más feo del grupo y entonces... Haciendo mis notas para que tú estés feliz... Yo tengo tus amigos, tú solamente chateas con hombres, con tus amigos. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero un hombre de verdad. ¿Tú eres qué? De verdad. Bueno, te pones brava. ¿Tú sé qué es lo que tengo que hacer? Chatear con mis amigos, pues. Pero mira lo que haces tú. Ridículo. Estás haciendo el ridículo. Mira lo que haces tú, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En Exponción y Fieres de Badabum es como que, bueno, es un poquito privado. Está el equipo de trabajo y nadie más. Aquí están ellos en la entrevista y se hace una bomba. Hay full gente, es una clara diferencia. Aquí la gente es un poquito más interesada en estos temas. Las personas que están siendo grabadas tienen mucha más presión. Es mucho más profesionalismo grabar con público en vivo. Ustedes lo pidieron. Media hora de programa y el día de hoy tenemos 30 minutos llenos de entretenimiento. Verga, media hora. Pero la voy a ver completa. Por ustedes. Exponiendo a Infieles de Badabum no sería lo mismo sin el público. Miren al señor de atrás, al que tiene la gorra con rayas. Está súper interesado. De hecho, él está viendo más que el propio novio. Con él, hola, hola, no le contestan. Hola, gordita, ¿cómo estás? A los tiempos te he extrañado. Tienes 218 chats archivados. O sea, tú piensas que yo voy a ver 200 chats. Jue puta, ojalá que sí. ¿Por qué tienes el WhatsApp con contraseña? Ay, es que... Esa es verdad. ¿Quién tiene con clave WhatsApp? O sea, se detiene con reconocimiento de voz y de retina. Aquí dice, porfa, mañana a las 7 en el terminal de la metro. Nos vemos para ir a la playa. ¿Te fuiste o no te fuiste a la playa? A ver, este mensaje es de ayer. Entonces, ¿no se fue? Pues si era hoy que siga a la playa. Yo sé, por eso está conmigo. Pues se quedó. Te ama, pues a mí no se fue. Está bien. No se fue. Y a alguien por atrás le grita, no se fue, ya ves. Aquí hay una parte buenísima porque hay un señor de atrás que quiere participar. Pero lastimosamente no trajo a su pareja. Pero está desesperado por participar en el programa. ¿Estás sudando o no? ¿Por qué estás sudando? No. ¿Por qué será? Claro, amigo. Yo tengo pareja ahí ahorita. Tienes que tener novio, pues. No, no tengo novio, yo tengo. ¿Tiene que haber novio, pues, sí o qué? Yo, la verdad que tengo enamorada, sí. Por ahí está el productor, ahí tiene que decirle al productor. Entonces, mientras los otros siguen ahí actuando y todo, él está como que, sí, tengo que traerme a mi enamorada, sí. A la pelada, sí o qué. Me la das el domingo. ¿Quién es Dana? Mi mejor amiga. Sí, sí la conozco. ¿Está muy pelada, Luis? No, me trae a tu pelada, tu pelada. ¿Sabes dónde esterilizan perritos baratos? No, nada, este es perritos, nomás. E incluso en este pequeño problema, la gente también se mete. No, hoy, tienes que traer a tu pareja, hoy. ¿Por qué le dices mi amor, mi amor, mi amor, mi amor? Ferdek, ¿tú eres Ferdek? No. Sí, siempre te he dicho que por esa manera de tratar es que la gente confunde a veces que estás cometeando. Ya, te dije que tú también eres así. Yo no soy así. Esa es. Esa es un hombre. Esa es. El novio le reclama a su chica, ¿no? De, oye, ¿por qué le tratas así a todo el mundo? Oye, ¿por qué estás coqueteando? Y alguien le grita por atrás. ¡Ese es un hombre de verdad! Vamos, a ver, amigo, tu turno. Llebla la mano al hombre. Amigo, ¿usted es infiel? Yo sí. ¿Usted es infiel? Claro. ¿No tiene esposo? Sí. Sí, sí, lo está viendo ahí. No importa. Hola. Aquí está su esposo, el infiel. Chucha, el público es lo mejor de este programa, Dios mío. Este manuel que tiene las gafas en la cabeza es del putas. Me cae una bestia, Dios mío. En México, por lo general, es como que se huyen un poco, ¿no? En cambio, aquí, todo el mundo está ansioso de participar. Cada quien se manda su comentario. ¡Ese es un hombre de verdad! Ese señor está sin su pareja. No le pararon bola, perdón, así. Yo también soy infiel. ¡Yo también soy infiel! Sale, sale. ¿Qué estás ocultando? ¿Qué estás ocultando? De hecho, durante el programa hay como que otras escenas así de otras perspectivas. Hay tomas aéreas así. Pero no es como que son escenas de la productora, sino que son escenas que les enviaron. Todas las personas que están grabando ahí. ¿La playa tú se viste? Sí, ves, sí. Sí, ves, sí. Entonces ella se puso celosa. ¿Quién tenía fotos en la playa con la chica? ¿Tú se viste las fotos que él tenía? Claro, pero yo sí. Se viste con una peladona. Sí, broma. Ya. Me encanta, Dios mío. Está ahora entrevistando a la gente de que opinas de lo que era infiel. ¿Era infiel, no? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Allá atrás, vieron? No, disculpen. La próxima vez ponemos en la pantalla gigante, ya. O sea, ¿tú viste, no? Sí, era infiel. Estaba con una peladísima, ¿no? Que a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo me estoy viendo en la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Vale verga. Y bueno, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Les saqué la chucha a la mesa. Creo que se movió un poco la cámara. Disculpen. No olviden seguirme en Instagram. No olviden comprar mis camisetas. Y en todas mis redes sociales. Bueno, yo solo tengo dos, ¿no? Y en YouTube. Suscríbanse. Tengo pensado hacer un video en el que voy a hacer retos. Pero no los típicos retos de. Ay, me pongo limón en los ojos y me quedo ciego. No. Quiero que me pongan unos retos así tipo. Súper absurdos y estúpidos. Así tipo, no sé. Prepararme un chagolafán en el pecho. O salir a la plaza a gritar. La segunda ley de la termodinámica. Déjenme en los comentarios sus retos. Pero que sean buenos, ¿no? No quiero precisamente retos extremos, ¿no? Quiero retos más bien absurdos y un poco random. Random. Y bueno. Comparte este video y disfrútenlo. Que ya saben. Para que ya estoy aquí. Para que me disfruten. ¿Alguien se queda al final del video para ver mi cara? ¿Sí, no?